Hola amigos de las redes LTE Enter 504, estamos en un evento muy importante que se llama Líderes LTH y me acompaña Erick Juárez que nos va a hablar de qué trata este evento, la premiación y muchas cosas más. Mi estimado Erick, ¿qué tal cómo estás? ¿Qué tal Erick, cómo estás? Mucho gusto. El programa Líderes LTH es un programa para todos nuestros clientes que venden baterías donde ponemos, digamos, acuerdos de compra y esos acuerdos de compra llegan a ciertos premios y ciertas regalías y rifas. Esta parte ya es la segunda etapa, es la segunda vez que hacemos este programa. Los clientes se montan al programa, cumplen sus objetivos y luego tenemos un evento donde premiamos a los mejores y premiamos a los más grandes también. El objetivo de este programa es retarnos, retarnos como empresa, como persona a lograr cosas más grandes. Es lograr un éxito en común que es crecer tanto ellos como clientes y nosotros en baterías. En la etapa número uno sorteamos 10 viajes a México a las plantas de baterías donde fueron muchos clientes a conocer cómo se fabricaban, cómo se hacían, fue en Monterrey. Estuvieron hace dos semanas allá y hace poco regresaron. Están muy contentos de haber ido. En esta ocasión que es Líderes LTH 2.0, por decirlo así, o segunda etapa, digámosle, vamos a rezar un vehículo. Es un L200, un Mitsubishi L200 de trabajo. Todo aquel que vende productos automotrices y que quiera ser parte de este programa de líderes y de clientes de LTH, estamos con toda la disposición de atenderlos, queremos atenderlos y que participen con nosotros en este programa de líderes. ¡Una, abre cámaras! ¡Cámaras! ¡Entra, va, va! ¡Se lo llevó! ¡Súbete al carro, poliño! ¡Métete al carro! ¡Mételo, mételo! ¡Oh, my God! ¡Se lo llevó! ¡Arranca tu carro! ¡Arranca el carro! ¡Arranca el carro! ¡Mételo, mételo, mételo, mételo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God!